Los partidos y agrupaciones políticas ya han presentado sus padrones electorales que el Jurado Nacional de Elecciones lo está aprobando para que puedan realizar sus elecciones internas y designar a sus candidatos para las elecciones al gobierno regional y municipalidades. El padrón de electores es importante en la medida que sobre la base de estos afiliados es que se va a llevar a cabo la elección correspondiente de los precandidatos. Estos precandidatos van a presentar sus listas en las organizaciones políticas para saber quién va a ser los ganadores y los ganadores van a ser aquellos que van a representar a la organización política en las justas electorales para las elecciones regionales. Para designar a los candidatos de cada partido político existen dos modalidades, por afiliados que van a elegir a los delegados que seleccionarán a los candidatos o elecciones internas entre todos los adherentes. Hay dos modalidades, la elección por afiliados y la elección a través de delegados. Es decir, los participantes podrían elegir delegados y estos delegados a su vez van a ser los que van a elegir a los candidatos. O las elecciones directas por parte de los afiliados para determinar quiénes van a ser los candidatos a las próximas elecciones. Las elecciones internas se realizarán en el mes de mayo y las agrupaciones políticas tienen a la mano muchas aplicaciones para evitar colocar a candidatos sentenciados o amorales. Es que las organizaciones políticas asuman su verdadero rol. Ese rol es el de presentar candidatos que reúnan no solo requisitos legales, sino también requisitos morales, que sean o dignifiquen a la organización política y nos dignifiquen a todos porque van a ser al final de cuentas quienes van a representar a todos los ciudadanos. En estas elecciones existe la tendencia de que la población no debe volver a equivocarse con candidatos que solo llegan para engordar sus billeteras o hacerse millonarios. Sí, es lamentable que todos los días veamos a autoridades siendo procesadas, detenidas, condenadas por delitos vinculados a temas de la administración pública, de manejo de fondos públicos. Es lamentable. Y eso, o en eso, tiene una gran responsabilidad. No digo total, pero una gran responsabilidad las organizaciones políticas. Las organizaciones políticas tienen una obligación legal y moral de hacer una selección adecuada de candidatos. Y lo pueden hacer en este momento porque el Jurado Nacional de Elecciones ha puesto a disposición de las organizaciones políticas una ventanilla única que le da la posibilidad de estar al tanto de todos los filtros respecto a las personas que están postulando. En la actualidad existen filtros para descubrir la calidad de los candidatos. En primer lugar, las agrupaciones políticas pueden hacer la revisión en estos filtros que se encuentran en el Jurado Nacional de Elecciones. Luego, el Jurado Nacional de Elecciones también realizará el filtro para revisar la hoja de vida de los candidatos. Y por último, los ciudadanos pueden contrastar las hojas de vida de los candidatos y denunciar si encuentran irregularidades en su vida. Es cierto. En este momento, la gran responsabilidad de los filtros pertenece a las organizaciones políticas en relación a sus candidatos. Una vez aprobado ellos, hay evidentemente otro filtro. Y ese filtro es uno del Jurado Nacional de Elecciones que va a tener que verificar la información proporcionada en las hojas de vida. Pero también le corresponde al ciudadano de a pie que en este momento, en estas elecciones y también en las otras elecciones, pueda hacer una verificación en el sistema electoral de las hojas de vida, contrastarlas con la información que los ciudadanos puedan tener y comunicarlo a los organismos electorales para que puedan verificar si estas personas reúnen o no estas condiciones. Y de no reunir... Todas las elecciones están quedando encaminadas para las elecciones internas y conocerse quiénes serán los candidatos de las agrupaciones políticas. Y ahora existen todas las herramientas para verificar su legajo de denuncias.